¿Qué tal chicos? Espero que se encuentren muy bien. Estoy grabando este pequeño video como una explicación de las páginas número 88 y 89 que son las que tenían que entregar en esta semana. En este caso a las personas que ya estuvieron en la clase en línea pues ya no tienen que ver este video porque ya tienen la tarea hecha. Muy bien, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Resolver el ejercicio 1 y el ejercicio 2. El ejercicio 3 ya les voy a explicar yo de qué se trata. Muy bien, ¿qué es lo que tienen que hacer en cada ejercicio? Para eso voy a poner el libro así, porque las páginas vienen aquí. Entonces en el ejercicio 1 dice Read and match the questions with the actions. Lee y une las preguntas con las acciones. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahí? Acá nos dan algunas preguntas que nosotros podemos buscar en internet y en teoría estas preguntas pertenecen a estos temas que están acá, o sea estos que están acá son temas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Unir la pregunta con el tema que le corresponde. La primera es What does inbox mean? Que significa inbox. Ese lo vamos a unir con Find a definition. Encontrar una definición. Entonces venimos y lo unimos con una línea. Número 2. What is my doctor's phone number? ¿Cuál es el número del teléfono de mi doctor? Ese lo vamos a unir con Find contact information. Encontrar información de un contacto. Lo unimos con una línea. Tercero. Where is 2053 Water Street? ¿Dónde está la avenida 253 de Water Street? Ese lo vamos a unir con Find an address. Encontrar una dirección. Find an address. Número 4. When can I see Pirates of the Pacific Tree? ¿Cuándo puedo ver Piratas del Pacífico número 3? Ese lo vamos a unir con Look Up Movie Times. Ver cuándo salen las películas. Y el último, Who is the President of France? ¿Quién es el presidente de Francia? Lo vamos a unir con Look Up Facts. Buscar hechos. Muy bien. Ya hicimos el ejercicio 1. Vamos con el ejercicio 2. Dice Read and complete the sentences. Lee y completa las oraciones. Tenemos que leer estos cuadritos de aquí. Y después resolver las oraciones de acá. Vamos a hacerlo. El cuadrito primero dice You can use lowercase letters to search engine. Technology is the same as technology. Ok. Estos cuadritos son consejos que nos van a ayudar a buscar correctamente cosas en internet. Van a hacer algunos consejos que nos van a ayudar. En este caso el primero dice Tú puedes usar letras en minúscula para una búsqueda eficiente. Tecnología es lo mismo que tecnología con mayúsculas. O sea, es lo mismo. Pero nos está diciendo acá que tenemos que usar minúscula para buscarlo. En este caso les voy a pedir que escriban esta palabra acá. Que sería Technology en el espacio de acá. Solo que en mayúsculas. Acá está en minúscula y lo van a escribir en mayúscula. Número 2. Spelling is important. And search engines depend on corrective spelling. They can only create mirror spelling errors. Muy bien. La ortografía es importante. Búsquedas inteligentes o dependen de una correcta ortografía. Ellos pueden corregir únicamente errores mínimos. Eso hace referencia a que nosotros a la hora de buscar algo en internet tenemos que escribirlo correctamente porque las personas encargadas de todo eso solo pueden corregir pequeños errores. O sea, errores mínimos. Número 3. Don't use puntuation or words like A, D o OF. Search engines focus on keywords. No uses puntuación o palabras como A, D o OF. Las búsquedas eficientes se enfocan en las palabras clave. Número 3. Vamos con la número 4. Be specific. The internet has a lot of information. Add keywords to limit the search results. Sea específico. El internet tiene muchos resultados e información. Añade palabras claves para limitar los resultados de la búsqueda. Y el último que dice este verdecito que está por acá. Use quotation marks for exact phrases. Usa signos de puntuación para frases exactas. Muy bien. Ya sabemos cada uno de esos. Entonces, ¿ahora qué es lo que tenemos que hacer? En este caso tenemos que resolver las preguntas que están acá. Cada una de las preguntas o oraciones que están ahí corresponde a cada cuadrito de los que vimos en la parte de arriba. Muy bien. El primer cuadrito pertenece a la pregunta número 1. ¿Qué es lo que dice acá arriba? Puedes usar palabras en minúscula. Entonces, ¿qué es lo que dice acá? Use letters. ¿Qué es lo que nos hace falta acá? La palabra lowercase. Que sería minúscula. El número 2. Aprendimos que en la correcta ortografía era así importante. Y cómo se decía ortografía era spelling. Muy bien. Número 3. Don't use. No uses. Punuation. Signos de puntuación. Número 4. Use. Use keywords. Usa palabras clave. Use keywords. Not a, de, or, of. Muy bien. Y el último. Add quotation marks. To limit their search results. Muy bien. Ya tenemos resultados las preguntas. Ahora vamos con el ejercicio número 3. Que es el último. En este caso, en el ejercicio número 3, tenemos que hacer lo siguiente. Cada uno de estos temas, lo que tenemos que hacer con ellos es buscarlos en el internet. Después de que los pongamos en el internet, colocar en estos espacios que están acá, que fue lo que les apareció. Por ejemplo, el número 1 es Warris 60-00 Pennsylvania Avenue, donde está la avenida 1600 de Pennsylvania. Entonces, ustedes ponen esto en inglés en el buscador y los resultados que les salgan los escriben acá en estos espacios en inglés. El número 2 dice, what is the capital of Australia? ¿Cuál es la capital de Australia? Entonces, lo meten al buscador y los resultados que les aparezcan los colocan de este lado. Muy bien. Entonces, eso es lo único que tienen que hacer por estas semanas. Y me despido.